Vamos al tema. Policía Nacional cambiará el color del uniforme y su lema. Hay alguna cosa para eso. El Consejo Superior Policial aprobó el cambio de uniforme de los agentes de gris a azul y de su lema Ley y Orden por el de Proteger y Servir. Así lo informó el Ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez Martínez. Dijo que esas variaciones son parte de la transformación del cuerpo del orden y que comenzamos el proceso de reforma y transformación con el ser humano, que ha incluido además las mejoras de los cuarteles, el salario, seguro médico, educación, entre otros beneficios. Igual, resaltó convenios con universidades locales y extranjeras para formar a los agentes y a sus hijos capacitación más amplia a los aspirantes y continua a los miembros y más mujeres serán tomadas en cuenta para fines de ascenso. Así es que ahí están las imágenes de algunas labores de la policía. Y vamos a la pregunta del día. ¿Considera usted que el cambio en el uniforme y lema de la Policía Nacional es una medida efectiva para mejorar la imagen y la relación con la ciudadanía? Háganos el feedback 829-451-3381 en nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. La repito, ¿considera usted que el cambio en el uniforme y el lema de la Policía Nacional es una medida efectiva para mejorar la imagen y la relación con la ciudadanía? Muy bien, vámonos inmediatamente a los comentarios. Yerian, adelante. Miren, aquí todos los muchachos sacando las notas, me están haciendo señas que estaba anotado eso ahí porque se lo habíamos dicho. Y el público que nos ve, si también va haciendo anotaciones, se dará cuenta que le habíamos dicho. Un primer paso para comenzar a cambiar, o comenzar a cambiar, no cambiar, la conducta policial. Primero, la conducta del policía hacia el ciudadano y la conducta del ciudadano hacia el policía era cambiar ese uniforme, el color del uniforme, y cambiarle el color a los cuarteles. Lo dijimos aquí. Ya lo estamos viendo. Este dinerito que le están pagando a este señor, al español, son como dos millones mensuales aproximadamente, me lo pudieran dar a mí. Yo cojo menos, amado, para ayudarle con eso porque está... Yo me imagino. Yo cojo menos. Yo me imagino. Está científicamente demostrado, y lo que estamos en el área de la investigación criminal y de la conducta criminal, lo sabemos, que el cambio en el entorno cambia la conducta. Y eso aquí lo hemos probado en este programa, innumerables veces. El cambio en el entorno tiende a cambiar la conducta del individuo. Entonces, aunque no es una medida única que vaya a cambiar la conducta del policía, sí, porque miren qué pasa. Ese color que tiene ese uniforme horrible de la policía nacional es un color gris. ¿Qué es lo que significa el gris? Señores, en los países desarrollados, y normalmente los lugares donde se hacen los interrogatorios son de color gris, porque eso te impacta psicológicamente, pero te impacta negativamente, te baja tu autoestima, te pone triste. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a tener una policía que es uniforme lo que te muestra sea tristeza? Entonces, por eso yo decía, fíjense ustedes que los politours, los de turismo, no usan uniforme gris, usan uniforme blanco con azul. ¿Por qué? Eso no fue a lo loco. Eso no fue una, ¿verdad? No es porque se lo inventaron. Tenía un impacto psicológico en el ciudadano, en el turista que iba a tener contacto, pero también un impacto psicológico y conductual de parte de la gente hacia el turista, que es básicamente para quienes están diseñados ese tipo de programas. De manera que felicito esta iniciativa. Ojalá le cambien el color a todos los cuarteles, dentro y por fuera, que cuando la gente pase por un cuartel, en vez de tenerle miedo, vea algo bello, vea que hay una institución del Estado que los respeta, que los valora, porque qué cosa más terrible, tú pasas por un cuartel como que te da miedo, por todos los cuarteles del país, te pasa. Y lo que te da miedo, porque tú lo ves como si fuera un lugar de tortura, y cuando usted entra todavía es peor. De manera que ojalá que esta información de que le van a cambiar el uniforme a los policías sea también consona, o que se vaya haciendo de manera concomitante, con cambiar el color y la condición de todos los cuarteles de la República Dominicana. Ok. Nadie, adelante. Yo te voy a hacer una pregunta, Georgian. ¿Tú crees que con cambiar el color del uniforme y de los cuarteles, cambiaría la forma de los agentes? Entonces, lo que yo he dicho es que está científicamente demostrado, que si tú cambias el entorno, cambia la conducta. Y eso aquí lo hemos demostrado. Cambia la conducta, pero para cambiar la conducta hay que aplicar también otros cambios, no solamente de colores. Claro que sí. Claro, sabemos que te impacta, pero recordemos que tenemos una institución policial con muchos años, con un hacer, con una forma. Y yo no creo que el asunto de la policía, la reforma policial, es de forma, sino de fondo. Es que no tenemos agentes aún preparados para atender a la ciudadanía, de respetar a la ciudadanía. No hay un orden de consecuencia. Cuando un policía te agrede, cuando viola tus derechos, cuando te detiene, no lo hay. Entonces, esa es la forma que tiene que cambiar, no solamente el color. Esto es como un caramelito que nos están dando. Cuando tú tienes un niño que quiere que se comporta bien, tú le dices, mira, aquí te voy a dar este bolón si te portas bien. El bolón en este momento es ese cambio de color. Hace años, en el 21, se conformó ese comité para esa reforma. Y se suponía que a un año tenía que estar presentando ya avances de esas informaciones, de eso que estaba trabajando. ¿Y dónde están? ¿Un año? ¿Dos años? ¿Para decir que vamos a cambiar el color del uniforme? No creo. No creo que sea lo que la ciudadanía, la República Dominicana estaba esperando. Hace años que venimos hablando de eso. Hace años que la República Dominicana y diferentes instituciones vienen hablando de la necesidad de un cambio, pero de un cambio en el agente, de un cambio en la estructura de la policía nacional. No un cambio en lo que es su vestimenta. Porque venimos y nos recordamos del cambio, tantos cambios que han realizado también en las escuelas, con los uniformes. Y ahora hay otro cambio nuevamente. ¿Qué hemos logrado con ese cambio? Creo que nada, con el cambio de uniforme en las escuelas. Lo único que pudimos lograr es que cuando pasa algo en el este, en un lugar, decimos, bueno, eso fue por la zona de la capital, eso fue en el Cibao por el uniforme. Pero no hemos cambiado. El sistema educativo está peor. Y no creo que un cambio sea para la República Dominicana de uniforme, de la policía, lo que nosotros realmente merecemos y lo que nosotros como sociedad necesitamos. Bien, gracias. Francis Rodríguez Sánchez. Buenos días. Amado Yerlán. Está vestido de policía hoy. Ah, bueno. De lo de antes. No, no, de lo de ahora. Es azul el cambio. Ah, el que viene. Exacto. Ya, ya, ya entendí. Pues serán policías penitenciarias todos. Buenos días. Porque se antepone. Los BTP visten de blanco. Ah, pero tienen azul. También es el que es significado. Este azul, la chaqueta que usan es esta. Lo que usan azul, que es un t-shirt, son los internos. Ya. Adelante. Yo agradecido de Dios por la luz de este día. Amén. Y le pido siempre que nos dé inteligencia para entender las cosas. Y sobre todo estas que se nos presentan cada mañana en de mañana. Miren, hace tiempo se viene analizando e incluido experiencias internacionalmente conocidas como son las de los carabineros, con el color verde de campo. En Chile. ¿Cómo es? En Chile. En Chile, sí. Y en Colombia también. Y en Colombia es la misma. Usan verde. Correcto. Usan verde, claro. Parecen guardabosques en otros lugares. La isla también lo usan verde. Sí. Pero son colores suaves, más adaptados al orden de la institución y que tiene que tener esa vinculación y cambiar lo que al día de hoy tenemos una distorsión del policía, guardia, ejército o rameado de guerra. Porque los colores se usan de acuerdo a las circunstancias, pero el que tiene que ver con el orden público día a día debe de ser una identificación agradable de colores que genere confianza, que genere que se acerca un servidor de la policía y no que se tenga temor por los colores como el negro, el gris, rameado, que son colores que deben usarse solamente en ciertas circunstancias en las que se expone un cuerpo policial. Y es de orden civil, sobre todo, porque son ciudadanos comunes y corrientes como nosotros, los únicos que tienen la investidura de portar un arma para su seguridad y la seguridad social. Es decir, del prójimo a que sirven. Pero es diferente las actuaciones que habrá de cometer los miembros del ejército, de las Fuerzas Armadas y sobre todo de la Armada Dominicana en el color blanco. Es un color blanco bellísimo. Ese da paz. El blanco no es un color. No, es la ausencia de colores, sí. Con la ausencia de esos colores es como una especie de transparencia, de mar, de sol. Tú te figuras expuesto al sol con un color de lo que usa la policía, se queman. Pero tú has dado en el clavo. Dijiste que la Armada Dominicana, refiriéndote a la Marina que visten de blanco, te da paz. Paz. Ese es el color que te impacta. Ese es el color que da paz. Los politour, difícilmente tú ves un politour en la calle y tú le vas a temer. No. Difícilmente porque psicológicamente está preparado para eso. Precisamente. Pero tú ves a un policía de gris en la calle y te da miedo. Y retrae la época de represión. El color de su uniforme es eso. Y te trae la época de represión. Exactamente. Lo que tenemos más edad. Aunque no lo viví. Pero lo recuerdo. Porque fue pensado para eso. Entonces, la parte de... Me refiero que no viví persecución. Era un niño. La parte que tiene que ver entonces con los colores. Creo que es válido. Que dentro de una reforma también le cambiemos la mentalidad y el rostro. Es que por ahí que se debe de comenzar. El rostro, correctamente. La mentalidad. El rostro de la gente policial. Y que vaya acorde con esa preparación, con ese cambio de actitud hacia el prójimo. Porque aquí ha hablado de prójimo en el orden de la policía. Y que su uniforme, su vestimenta, no solamente asiente que hay un policía en servicio en las calles y se pueda percibir a cierta distancia, pero también que no choque, que no le dé temor. Señores, escúchame, Francia. ¿Ustedes han sentido cuando ustedes van y lavan los vehículos? Esto es importante. Sí, dime. Cuando tú bailabas el vehículo, por ejemplo, que le lavas la parte de abajo del motor y lo engrasas y... ¿Tú crees que anda en el carro nuevo? Tú te sientes que anda en el mismo carro que lo lavaste y psicológicamente... Ni siquiera escuchas los ruidos que tenía antes de llegar. Ni siquiera lo escuchas. Señores, recuerden que... Eso es lo que... ¿Verdad que sí? Desde la psicología, ¿verdad? Se busca con el tema de los ambientes. Correcto. De los colores. Por eso decía, si le cambiamos el color a los cuarteles y ambientamos, ¿verdad? Y le cambiamos el color al uniforme y luego trabajamos... Estamos trabajando poco a poco a la conducta, vamos a tener una policía nueva. Entonces, pareciera que vivimos en una institución entre paz y guerra. Deberán que sí. Gracias. Entonces, lo correcto es que sea paz y acción. La Policía Nacional tiene exactamente 86 años de fundada. Pero mire, que anda desvestido de policía gris, míralo. Sí. Los dos. Tiene 86 años de fundada. No, pero esto es un gris. Su primer... Un gris policía. Su primer director, jefe de la policía fue Belisario Peguero. Belisario. Un troglodista, asesino, criminal a sueldo del Estado. Malvado. Y creó, le inculcó esa mentalidad porque estábamos en la época del perínclito varón de San Cristóbal, el padre de la patria nueva, el primer periodista, primer locutor, el primer de todos, era Trujillo. Y lo que le inculcaron... El primogénito. Sí. Y lo que le inculcaron a la policía fue que su misión era respaldar el gobierno, defender el gobierno y reprimir la población a todos los niveles. Esa mentalidad, ninguna, ningún gobierno que vino después, Balaguer lo hizo todavía peor. Balaguer los convirtió en políticos. Aquella, durante la época de Trujillo había que serlo, pero no necesariamente había que demostrarlo para ellos, ¿no? Por el trabajo que hacían, pero Balaguer los convirtió en políticos. Aquí hubo unas elecciones, las elecciones de 1978, en que los guardias, la policía, tenían un sticker colorado, rojo, en la culata de su arma. O sea, esa era la mentalidad. Y estoy de acuerdo con la decana. En realidad, aquí no ha habido un cambio, ni va a haber un cambio en la policía. La policía va a seguir pensando igual, porque no se está haciendo nada con el tema de la mentalidad, del criterio real, de la filosofía de la policía. ¿Qué precisamente es? A servir y proteger. Pero eso no es simplemente decirlo, ni ponerle un traje nuevo. Eso es hacerle entender a ellos que su función básicamente es esa. Y lo que ha pasado aquí con el tema policial, que usted oye a Chu hablando, pero Chu es un politicastro. ¿Sí? Chu no es un político a quien usted puede confiar todo lo que dice. No confíe en todo lo que dice Chu porque es un politicastro. Es un individuo que aprendió que donde dije, digo, dije, Diego, y me equivoqué, o me lo malinterpretaron, y salgo bien de todos los líos en que me meto. Y se ha metido muchísimo y sigue ahí tranquilo, diciendo y haciendo lo mismo. Lo que quiere decir, mis amigos, que nosotros no tenemos mucha esperanza con ese cambio de uniforme, con esa mentalidad. ¿Usted se cree que la Policía Nacional, que hace tiempo que cambió la nomenclatura, ya no se dice jefe de la policía, sino director, pero el jefe de la policía o director anda todo el tiempo con un uniforme militar como si fuera un militar. La policía, en ninguna parte del mundo, la policía, pertenece a los cuerpos castrense de la nación. La policía son, los policías son civiles uniformados y armados reglamentariamente con la finalidad de proteger y servir a la ciudadanía, pero eso no lo sabe ni siquiera el jefe de la policía, porque él no actúa de esa manera. No, quizá lo sabe. No. Pero no le conviene hacer saber que lo sabe. Cuando él dice a los delincuentes que ya él lo va a enfrentar, que lo va a enfrentar, óigame, esa no es la actitud de un jefe de la policía, esa no es, independientemente de lo que signifique para una ciudadanía que está cansada de la delincuencia, que se le ha ido de la mano al gobierno, todas esas cosas, pero esa no es la actitud. Eso se le deja a un periodista como nosotros, que vivimos hablando plume burro por los micrófonos, pero no al jefe de la policía, porque ya esas son palabras mayores. Pero él no lo sabe, él no lo entiende. Usted ve, yo siempre lo he dicho, Alberto Ten ha sido una decepción enorme para gente que creía que quizá podía haber algún tipo de cambio, pero realmente no. Esto no va a pasar de ahí. Porque cuando usted ve que se utilizan millones de pesos para contratar o alquilar un hotel, yo no sé para qué carajo, para los policías, para darle, no sé, clases, uno no sabe realmente qué fue la negociación que se hizo, no está clara. Entonces, es difícil lo que está pasando con relación al tema policía, y las cosas no van a cambiar si siguen como van. Yo entiendo que... Incluso es una falta de respeto tú decirle a esta nación pobre, que le están pagando un millón, casi dos millones. Yo creo que eso es un abuso. Casi dos millones de pesos a un carajo que uno no sabe de dónde viene ni quién es. Aquí a nadie le dijeron, mire, este hombre es el hombre que más sabe. ¿Eh? Sí. Pero también a quienes están preguntándole. Porque también quien recibe el impacto de cualquier acción que no tenga nada que ver con lo que es el orden, desde un policía, es la ciudadanía. Oye, querida, cuando se hizo la comisión de reforma policial, yo critiqué aquí en más de una ocasión que ahí no había un solo ex jefe de la policía, que independientemente de lo bueno o lo malo que haya sido, por lo menos tiene una experiencia. Lo mantienen alejado de la institución. A los que ya tienen la experiencia y pasaron por el CEDAS de haber dirigido. Pero también, ¿dónde está el ciudadano de a pie? ¿Cómo se llama el general que nos visitó? Se ha preguntado, se ha encuestado, se le ha dicho, se le ha preguntado cómo es, qué han sentido cuando un agente de la policía agarra y le entra a macanazo, y lo entra a macanazo, lo sube en uno de esas camionas, como dice la gente, o lo tranca en un cuartel violando todos los derechos. Miren, respetando los puntos de vista, evidentemente, de cada uno de ustedes, yo no puedo contradecirme en lo que ya uno ha investigado en esta área. Y ciertamente entiendo que lo de los cambios es importante porque va a impactar la conducta. Claro, todo es un proceso. Eso es como la Navidad. La Navidad no es Navidad porque es Navidad, porque la Navidad no se ve. Se ve cuando la gente comienza a hacer cosas. Pero sí se siente, se percibe. Y se ve cuando se ponen los pioneros bombillitos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la diferencia de diciembre y julio, no hay tal diferencia más que lo que la gente hace. Y entonces, si desde la policía se comienzan a dar pasos tendentes y que se vean al cambio de la conducta, entonces creo que es válido y dejar que desarrolle. Claro, eso va a acompañar. La convergencia del color y de transformar la imagen del individuo. Obviamente que el que lo porta, el uniforme, tiene que tener una actitud distinta. Ahí es, es en la actitud donde está el punto. Exacto, no es en el cambio de color. Precisamente, es probable que hasta en el recinto de ocupación que tiene, el cambio de color en ellos y en el visitante, sé que se transforman las vidas de los que están ejerciendo la función policial. Vamos a hacer un estudio aquí en San Francisco, que se comprometan dos o tres estudiantes con nosotros. Vamos a hacer un estudio antes y luego de que cambien el uniforme. Y vamos a ver cómo la gente ve la policía hoy y cómo la ve después, por lo menos un año después, para que tengamos resultados. Para ir recogiendo información del que el cambio era prudente y fue correcto. Pero mira, hay una parte de la interna. Si no hay una actitud interna en las personas, en los agentes, en los que están dentro, que son los que dirigen esos cuarteles y esas tropas. Realmente no, no se va a hacer. ¿Tú sabes qué, Yanni? No, es que para poder la Navidad ser Navidad, para poderse sentir, para que la gente la viva como la vivimos. Hay que ponerlo en un billito. Usted tiene que tener el ánimo. Y comer manzana. Usted tiene que tener el ánimo. Se han hecho innumerables estudios que establecen, señores, que si usted cruza por una calle, por ejemplo, que está sucia, usted está motivado a tirar basura. Si usted lleva, por ejemplo, el papel de una mente, usted lo va a tirar porque usted ve que el entorno está sucia. O te motiva a barrerlo. Sin embargo, no, no, te estoy diciendo en función de los estudios científicos que hay. Sin embargo, si tú pasas por un lugar que está totalmente limpio, tú estás combinado a no ensuciarlo porque tú lo estás y nadie te está enseñando. Es el entorno que está cambiando. Bueno, eso se llama que el protocolo del área indica un comportamiento. Claro que sí. Y ese comportamiento, a lo donde creo que nadie, ahí me circuncribo, en la parte íntima de la responsabilidad que se adquiere cuando usted admite ser policía. De ese trayecto y de esa historia que está plagada la policía internamente, pero a la vez de muchos policías, mujeres y hombres, que están alejados de ese sector, hay un subsector interno. Usted es muy contentico, los dos. Vamos a pasar por allí. Pero déjame decirle una cosa. Hola, Sánchez. Déjame decirle una cosa. Mi abuela La Sabia me enseñó, me enseñó que la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Ese será su gran problema porque ellos lo conocen. Ellos conocen. Eso es. Los mismos psicólogos dicen que no hay un cambio. Pero vuelve otra vez a lo mismo porque la mentalidad no te la han cambiado. Pero yo estoy confiado de que esa reforma a lo interno, las malas prácticas y la mala combinación y la mala juntiña de muchos policías con el orden afuera de ahí. Miren, señores, ¿tú sabes qué es lo que está pasando en este país? Que se identifican 17 mil fichas borradas. Y uno se preguntaba, con razón, uno se preguntaba, coño, pero este delincuente hizo eso mismo en tal sitio, lo agarran preso y luego está suelto. Pero no solo eso, que después que la ficha se la borraban y lo agarraban en otro delito, no, porque yo no tengo, yo no tengo, vaya y busque mi, 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 un, un, un. Porque la deshonestidad es una marca nuestra como nación. Qué problema tengamos nosotros los dominicanos con la deshonestidad. Como nación, como etnia.